Música Muy buenas a todos paseantes de Youtube Tengo la voz un poco perjudicada Como estáis viendo y es que Ayer estuve el día PortAventura Me mojé, grité, me lo pasé muy bien Y quien lo paga, bueno no Lo plaga, lo plaga, lo paga la señora Garganta Con lo cual vamos a hacer El gameplay un poquito más Uuuu, chill out, vale La cuestión es que Nos quedamos en el capítulo número 5 De este episodio número 4 Ya no me estoy liando tanto Y el capítulo número 5 tiene como nombre El escape o escapando de la estrella de la muerte Así que vamos allá En principio, si recordáis Rescatamos a la princesa Leia En el último episodio Y nos tirábamos a través de una serie De conductos Dentro de la estrella de la muerte Para intentar salir de la misma Lo que pasa es que veo que es la escena Chupi guay De los residuos en los que Poco a poco Las paredes se harán Se harán Se va a ir achicando La habitación Básicamente Y podemos morir aplastados Si no damos con la tecla O creo que R2 Tenía que dar con la tecla Y tal, ¿no? Ahí está Específicamente R2 Qué rápido Qué presto Qué raudo Eh, yo digo su nombre Ah, ya está Y nos salva Sí, señor Toma hostia Ah, no, joder Ya que le había dado una hostia Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Igual tendríamos que construir algo aquí, ¿no? Vamos a pillar de todo Eh, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y Ale Hop Muy bien Perfecto Vamos a llevar un poquito a Han Solo Que me mola mucho su rollo Ah, muy bien Esto es solo Hostia, hostia, hostia Venga Hasta luego, Lucas Aquí solo puede Solo puede liar la parda de la C3PO Está un poquito fuerte el volumen Bien Ahora perfecto Está muy bien Nos vamos a No, 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 no Estos oficiales son como bastante más duretes, eh Que el resto Vamos a ponernos un casco Porque es fácil que nos encontremos con una puerta Coño, ¿y esto? Que solo pueden abrir los Stormtroopers Y entonces Bueno, pues eso, ¿no? Que no Vamos allá ¿Qué? Coño Hay un gancho Y si Hostia, puta Hostia, que me Nos hemos quedado un poco tontos todos aquí, eh Porque Hostia, 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 hostia Madre mía, tío Caer en esa En esa manada de Stormtroopers Ahí de repente De golpe y porrazo ¿Y ahora qué? Están todas verdes ¿Qué se supone? Ah, ah Joder Hostia Qué mala hostia tienen algunos, eh Vale, porque el gancho ahora Te caes aquí Vale Y cómo subimos aquí arriba Con este no lo puedo hacer, evidentemente Porque no tiene el doble salto este de las narices Pero Luke sí que lo tiene No jodas No jodas, tío Mira, tío Iros a la puta mierda, macho De verdad, eh De verdad, eh Me lo he figurado Digo, ya verás tú Ahora sí, ¿no? Joder, macho, tío De verdad, eh Mala hostia Pero parda tienen algunos ¿Y ahora qué? Y aquí He llegado aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Empujo esto Empujo esto en serio O sea Ah, muy bien ¿Y de qué me servía eso? Ah, vale De bajar abajo Ay, la hostia Ah, vale Muy bien Tengo aquí una excavadora Que está de puta madre Pero no hace nada ¿Y ahora qué he hecho? Es que yo no lo entiendo, tío O sea Yo he apretado Todas esas putas teclas Mil millones de veces, tío Y ahora me la da por buena O sea, en serio No lo entiendo, tío Hoy el juego está haciéndome Cosas súper raras, tío Unos troleos Pero del carajo, eh Cojonudos Y ahora esperaré A ver quién puede abrir esto Porque me va a hacer gracia ¿Ves? Han solo hace dos horas Que ya no tiene el casco ese ¿Verdad? Lo que yo te decía, macho Joder Venga, va Que ahora sí que lo tenemos Hola Madre mía, tío Llevo aquí más de media hora, eh Venga, tú, aires Fuera, 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 fuera Venga Eso le digo yo Ir ahora Como dicen los katanas Aperfeina Eh, vamos a Vamos a darle caña A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Y esto me lo puedo cargar o...? ¡Qué putada, tío! Que no, que no Déjame Déjame Venga, vamos allá Muy bien De repente se han teletransportado No preguntes Y juega, Ety Vamos allá Venga, va, 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 va ¡Ah, hostiazos! Hostia, de momento no me han matado, eh Cosa que no No debe de ser demasiado complicada Pero a mí en cada episodio me habían matado Me matarán, eh, evidentemente Venga, ¿y ahora aquí? ¿Qué? ¿El salto de feo? ¿Qué pasa? Toma Ah, vale, muy bien Te puedes caer Bueno, sí, evidentemente que te puedes caer Claro, por supuesto Aquí la idea, un poco Madre mía Es que, joder, pensé que se iban a cerrar aquellas Bueno, ya me han matado, eh, evidentemente Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis darles o qué? Mierda, mierda Vamos ¡Sí, señor! Bueno, va, por lo menos lo he montado Ahora os vais a cagar, cabrones Hola, déjame entrar Vale, muy bien ¿Qué hay por aquí? Hostias Se ha cerrado eso Y ahora qué ¿Qué pasa? ¿Que no podemos entrar aquí o qué? Sí, y tanto Ah, pero huye, eh El cobarde El cobarde huye ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa cosa? Ay, si te pillo, nene Te reviento Te reviento el alma Te reviento Estoy muy... Estoy muy... ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala lo que hay aquí, nene! ¡Hala lo que hay aquí, nene! ¡Que me vuelvo loco! ¡Que me vuelvo loco, tío! Que esto parece, yo qué sé, tío Un callejeros, tío Esto es un callejeros Esto es lo que había aquí, nene ¿Pero esto qué es? ¿Pero de qué vais, trocos? Tío Tío Mientras tanto Obi-Wan Que de fiesta parda ¿O qué pasa? Vamos a ver si pillamos de todo esto Un power up Un power up Para necesitar Sí, señor Para montar esto en un ¡Papa, papapa, papapa, papapa! ¡Ole! ¿Has visto un power up? ¡Qué guapo! Bueno, y no paran de venir, ¿eh, tío? Estos pesados, tío No sé, la cosa es que por aquí puedo pasar Por pasos, no sé A mí no me preguntéis ¡A mí no me preguntéis! Yo soy un pobre nobato en todo esto Mira, un power up Mira aquí ¿Qué, voy para allí o qué? No, evidentemente no Yo que sé, tío, yo que sé Hay una especie como de campo de fuerza, ¿no? Y ya hay que Ah, representa, mira, mira, que si salto Vale, 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 muy bien Vale, vale, solo aquí No sé quién me está disparando Pero yo disparo, ¿sabes? Vale, vale, aquí Estos zonas de R2 Esta, no sé qué es Vale, muy bien Hostia, estoy escuchando No, ah, sí, sí, mira Están teniendo ahí una pelea to' guapa Y nos la estamos perdiendo Obi-Wan y Darth Vader, ¿ves? Lo que es que nos la estamos perdiendo, evidentemente Vale, muy bien, ¿qué más? Vamos a montar esto, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Para allí? ¿Qué me manda? ¿Para allí? Vale Ah, vale Que igual habrá que empujar esto Vale, sí Y ahora esto ya tiene Uh, que podemos montar algo aquí Ah, vale, vale, vale Guay, 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 guay Pues nada Eh, eh, que aquí hay mucha cosa, tío Y que se tiene que pillar todo 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 por mis suscriptores Todo, todo, todo Van para arriba Ya está A ver, muy bien Oh Tenemos aquí el halcón milenario Estamos a punto de poder escapar Bueno, y aquí tenemos No sé qué No sé qué es esto Vamos a montar aquí La Champions Es la puta Champions, tío ¿Y qué cojones? ¿Y de qué cojones me sirve a mí la Champions? ¿De qué cojones me sirve a mí la Champions? Ahora aquí O sea, ¿qué tengo que hacer? Ay, la hostia, tío Mía, de verdad Se pueden ir a tomar mucho por culo, tío O sea, otra media hora más me estaba Hasta que me he dado cuenta Que eso era un armario, ¿sabes? O sea, venga, tío Iros a la mierda un rato, tío ¿Y ahora qué? Venga, dos niveles llevo ya Y tengo la Champions Y se supone que aquí R2 Puedo hacer algo más ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? Joder, el trasto este Madre mía Venga, Luke Te vuelvo a tocar Con este El trasto este de la muerte Que antes me estaba media hora, ¿no? Pero ahora sé que eso Si lo activo bien Cosa que no he hecho bien Ahora sí, ¿no? Madre mía, tío El trasto si es una mierda Pero pincha en un palo Así de claro te lo digo Venga, muy bien Ahora hay que salir de aquí Hostia Que hola, chaval Vaya recibimiento más guapo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Perfecto Muy bien Venga, va Toma, toma, toma Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Y tú también Y tú, y tú Y tú, 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 y tú, y tú Y mierda pura Venga, va Que nos vamos de aquí ya Venga, venga, venga Venga, venga Muy bien Venga, hasta luego Chao Supongo que nos podemos subir aquí Y lo haremos con todos los honores Se lo dejaremos aquí a Han Solo A Han Solete ¡Epa! Que vaya parkour más guapo Se ha marcado aquí Han Solo ¡Y nos vamos! Cinemática Nos vamos de la historia de la muerte Mientras Obi-Wan Se dejará Matar Entre comillas Por darme Que saludas tú Pringao Que saludas Venga, mátame Muy bien Hasta luego Ala Ha desaparecido, eh Ojo al respao ¡Oh, Dios mío! Ha matado a mi maestro Volveré por ti, bellaco Y se acabó Se acabó el penúltimo episodio Del... Cuatro Del cuarto episodio De la Guerra de las Galaxias Solo nos falta la sexta parte Hemos hecho ya cinco partes Si os está gustando Dadle a like Comentadme lo que queráis Y por darme la voz Esta cazallera que tengo hoy No se puede... No se puede uno Disfrutar tanto de la vida Lo siento Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!